hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y ésta tiene que ver con ferrari como sabemos así va a ser como ven en esta imagen así va a ser la imagen de ferrari land que es el nuevo parque temático de la famosa marca automotriz italiana ferrari como sabemos es el segundo parque será el segundo parque temático de ferrari y el primero que se establece en europa como sabemos se establecerá en españa en portaventura es decir cerca de portaventura contará con la montaña rusa más rápida y más alta a la vez de europa se inaugurará se inaugurará en 2017 me imagino que podría ser a principio del próximo año 2017 no estoy seguro y el público podrá ver puede ver un primer acercamiento en vídeo de lo que se espera de él del nuevo parque temático de la famosa marca lujosa italiana de automóviles y como él y como atracción principal lo reitero será será la montaña rusa más rápida y alta de europa y bueno yo tengo intenciones el próximo año de ir a europa y conocer este nuevo parque temático y me imagino que la entrada es 10 veces más barata que la d que la del ferrari world en abu dhabi que es el primer parque temático que se inauguró de ferrari y bueno espero que sea más barato que ferrari world así que yo espero con muchas ansias la inauguración de este nuevo parque temático la ferrari bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao